Música Amor quererte, quererte para que si ya perdí la cuenta de las veces que a vos me entregué En alma, mente y cuerpo no me dejaste ver que escondías una mala mujer Yo sin saber y aunque nada es para siempre, siempre lo recuerdo Entre versos, flores intensos que se asoman de lo interno Este poeta condenado en el infierno promiscuo del sufrimiento Del amor que invade el viento y aunque nos queda poco tiempo para platicar Solo te quiero aclarar que fue una experiencia chévere pero nada más O bueno tal vez me retracto porque no fue chimba haberme ahogado en alcohol, drogas y en llanto Por tanto logro olvidarte en el en de la locura que una vez más fue testiga de tus acciones impuras No cabe duda de que fallamos ambos pero para quererme hace falta un poco de corazón y encanto Pero para qué, para qué te voy a querer, pero para qué, para qué te voy a tener Si mi corazón existe ha sido fiel, si mi corazón existe ha sido fiel Pero para qué, para qué te voy a querer, pero para qué, para qué te voy a tener Si mi corazón existe ha sido fiel, si mi corazón existe ha sido fiel Dos figueros de mi vida no haces parte, no nací para encantarte ni tú para encantarme No soy monedita y oro para acarle bien a alguien Pero llegamos tarde a darnos cuenta que ya no había amor Aclaro si existió, vacío, mi intenso rencor y curiosidad Hacía esta melodía de parte de tu rock, sinceridad de lo que pedía Un poco más de tu intensa compañía para poderte amar Las noches y los días, qué suerte es la mía lograr superar esa etapa tan fatal Sabes, me fascina los dados lanzar y sé que la suerte siempre me va a acompañar Así vos me quedas ver mal Así vos me quedas ver mal Ay, pero para qué, para qué, pero para qué, pero para qué, para qué Y para qué, para qué, aclarame vos para qué Ay